Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este nuevo espacio. Hoy te voy a seguir hablando, ya después de 10 meses, en este hermoso negocio de Maíz y Trombón. Un sistema único que ha venido para quedarse, un software que nos está cambiando la vida a muchas personas, incluyéndome. Ya te voy a mostrar mis resultados dentro del sistema. Ya tenemos la website y pues vamos a comenzar explicándote que Maíz y Trombón, sencillamente es un lenguaje de máquina que está insertado en los servidores de Telegram. Bienvenidos a nuestro sistema. ¿Qué te ofrece nuestro software? Te ofrece ganar el 1,5% de lunes a viernes hasta alcanzar el 200%. Este es el ROI de nuestro sistema, está marcado en 134 días, un mundo lleno de oportunidades. Si te encanta hacer red, pues bienvenido, aunque el sistema no te obligue a hacer red, ya que no somos ponzo. En un primer nivel te va a ofrecer un 6% de ganancia, un segundo nivel 4%, tercer nivel 3%, cuarto nivel 2%, quinto y sexto nivel un 1%. Seguimos avanzando, vamos a ver cómo ingresamos dentro del sistema. Inversiones, conoce nuestro portafolio de inversiones. Puedes invertir con una mínima de 10 dólares. Estas son, vamos a llamarlo las cláusulas del sistema. El sistema te permite un retiro mínimo de 15 dólares, por supuesto de 15 en adelante. Y una reinversión mínima de 5 dólares. También una inversión tope por día de 300 mil dólares para grandes inversionistas. No cobramos por retiro, es decir, una vez que usted esté dentro del sistema y vaya a retirar, el sistema no cobra ningún tipo de fee o comisión. Más bien, tenemos un sistema llamado 80-20, por ejemplo, si tú tienes 100 dólares, retiras 100 a tu cartera personal o exchange personal, te va a llegar 80 dólares y 20% se va a reinvertir a tu capital activo. Así no te quedará sin dinero nunca dentro del sistema. También ofrecemos un plan de carreras. Esto tiene que ver con la construcción de la red de mercadeo, si te gustan de esta persona, como te lo dije al principio, de los niveles que te acabo de explicar. Ahora, si tu equipo, esto tiene que ver con acumulación de inversiones, pero ya te voy a explicar algo que se llama 60-40. Pero esto es, si usted y su equipo acumulan 50 mil dólares, usted gana 500 dólares directo a su cartera del BOT como capital activo, y usted se convierte en una persona de ranco bronce. Pero, para alcanzar esto, hay un término que nosotros llamamos e implementamos, que es el sistema 60-40. De tus frontales del 6%, el sistema va a tomar de cualquier línea de sus frontales, ojo, no es binario, no es binario, no es un sistema binario, un sistema 60-40, el sistema va a tomar de tus frontales el 60% de la línea que esté trabajando más para ese momento. Al llegar allí, salta a las demás líneas frontales a buscar el 40%. De esa manera, va a completar el 100% y así usted va a aplicar para el plan de carrera. Lo que te acabo de explicar, el sistema 60-40 aplica para los demás rangos. Rango plata. Si su equipo acumula 100 mil dólares, usted gana mil dólares a su capital activo. Rango oro. Si su equipo acumula 200 mil dólares, usted gana 3 mil dólares. Rango platino. Si su equipo acumula 400 mil dólares, usted gana 5 mil dólares. Rango esmeralda. Si su equipo acumula 600 mil dólares, usted gana 7 mil dólares. Rango diamante. Si su equipo acumula mil dólares, usted gana 10 mil dólares directo a su capital activo. Recuerda que esto está dentro, regido por un sistema 60-40 que ya te acabo de explicar. El sistema paga de lunes a viernes las comisiones, pero usted puede retirar los 7 días de la semana y recibir su dinero en menos de 24 horas. Pregunta frecuente. ¿Qué hace Maíz y Trombón con tu dinero? Pero acá te voy a explicar un poco sobre ese tema. Sobre la sostenibilidad y visión del sistema. La visión del sistema. Primera fase de 5 años. Llevamos 10 meses online. Pero primera fase, 5 años. No es que se va a terminar en 5 años. No, es la primera fase. Y llegar a un millón de familias. Ya somos más de 10 mil inversores dentro del sistema. Ahora vamos a hablar un poco de la sostenibilidad. ¿Qué hace Maíz y Trombón para asegurarte a ti el pago de 1,5% diario de lunes a viernes? El sistema cuenta con analistas y expertos financieros con más de 17 años de experiencia. Y los mismos invierten un porcentaje a un portafolio de altas inversiones y ganancias. Como lo son el trading de criptomonedas, trading de forex, holding de criptomonedas. Recuerda que el trading tiene que ver con las más de 11 mil criptomonedas que existen en el mercado. Y los profesionales de la materia invierten en ciertas criptomonedas claves para así que ellos ganaran muchos porcentajes para asegurarnos a nosotros el 1,5% diario. Dejando así un pequeño porcentaje dentro del sistema o pool o piscina, como lo quieran llamar, para asegurarnos a nosotros los retiros de lunes a lunes. ¿Somos un contrato inteligente? No lo somos. ¿Por qué? Los que conocemos del tema, si usted está escuchando esto y usted conoce de esto. Los contratos inteligentes pagan a las personas con el dinero de las personas que van a entrar. Por eso que esos sistemas, contratos inteligentes, se caen. ¿Somos POSI? No somos POSI. Nuestro sistema te permite trabajar sin referidos y te permite retirar sin tener referidos. Y aún así, si ingresas sin inversión, el sistema te permite trabajar. ¿Por qué? Porque te genera tu link para prospectar y así ganarte las comisiones de tus referidos y capitalizarte y arrancar. ¿Qué criptomonedas aceptamos para la inversión? Bitcoin, Dash, Ethereum, Ripple, Litecoin y Ethereum. Una vez que tú ingreses con cualquier inversión en esta criptomoneda, pasa al sistema, se dolariza para estandarizar tu ganancia. Pero cuando tú vas a retirar, retiras solamente en TRX. Toma el primer paso para cambiar el curso de tu vida. Contacta a la persona que te invitó a ver este video. Es muy importante la ética y respetar a tu patrocinador. Te voy a mostrar lo que es el BOC primeramente. Este es un video súper completo donde te estoy explicando el plan de compensación, cláusulas, sistema 80-20, sistema 60-40. Y te voy a explicar ahora cómo funciona el BOC de Telegram. Y después te voy a explicar la website. Vamos a revisar el BOC de Telegram. Aquí estamos dentro del BOC de Telegram. Te voy a mostrar los 10 botones mágicos de nuestro sistema. Y te voy a mostrar mis resultados en 10 meses. Mis resultados. Este es el BOC, recuerda que el BOC es la parte gestora de todos los movimientos de la empresa. En este caso sería la botonera. Los 10 botones mágicos de nuestro sistema. El primer botón que usted va a explorar, por supuesto, hay unos pasos de registro. Que su patrocinador tiene que explicarle a usted para usted registrarse en el sistema de manera correcta con el link referido de esa persona. Muy bien. Vamos a darle clic a Depósito. ¿Por qué? Porque lo primero que usted va a hacer es va a invertir. ¿Cierto? Acá te muestran los subbotones. Terecki, Bitcoin, Ethereum, Lycon, Doge, Ripple y Dash. Por ejemplo, si usted quiere invertir en Bitcoin, usted le da clic a Bitcoin. Y el sistema te va a generar una wallet a la cual usted tiene que copiar y llevarse a su cartera personal para enviar la inversión a dicha wallet del sistema. Acá te recuerda que son 10 dólares mínimos de inversión. Y también te da relación del Bitcoin en tiempo real, relación al dólar y relación al euro. Esto que te acabo de explicar, aplica para todas estas criptomonedas una vez tú vayas a invertir. Tenemos la tecla Mi Equipo. Mi Equipo. Te muestra acá todo tu equipo. Si te gusta hacer red de mercadeo. Aquí yo tengo referencias totales de esta cuenta. De 2.160 personas. Referencias activas, 529. Personas que tienen inversiones activas. Referencias inactivas, 1631. Hay muchos que están trabajando sin inversiones y el sistema lo acepta. Inversiones de referencias totales. Esto parte es lo que aplica para los rangos. Esta parte. Y el sistema toma el aplicativo del 60-40 para que tú puedas llegar a esos rangos. Que te acabo de explicar en el PDF. También te muestra las personas activas e inactivas de tu 6%. Pero esto no es muy relevante. Te muestra acá el top 20 de los inversores. Los primeros inversores. También te muestra el top 20 de los contribuidores. Ya te voy a explicar de qué trata esto. Tenemos una tecla soporte. Actualmente tienes que comunicarte con los administradores del chat oficial. Para hacerte el puente si tienes algún problema técnico con tu sistema. Cambiar cartera. Esta parte es muy significativa. Porque acá. Donde dice escribe mensaje. Usted tiene que ir a su cartera principal. O a Chain. Buscar la wallet de depósito. De TRX. Porque recuerda que el sistema te permite retirar el TRX. O Tron. Copiar tu cartera personal. Y venir acá. Y pegarla aquí. Donde dice escribe mensaje. Y enviarla. Yo tengo la mía. Configurada acá previamente. Una cartera de TRX. Transacciones. Te muestra todas las comisiones que te han llegado. En el día de hoy. Y los movimientos que tú has hecho. En el día de hoy. Muy bien. Estas dos teclas las dejo de último. Equilibrar y reinvertir. Centro de pagos. Centro de pagos. Yo lo llamo. Es el libro contable de nuestro sistema. Porque es el canal de Payment. Fíjense que ya estamos casi 11.000. Inversionistas activos. Dentro del sistema. Esto está conectado directamente con la TRX. Todo lo que diga withdraw. Aquí estamos. Un ejemplo de retiro. Usted puede venir acá. Y va a encontrar las reinversiones. Los retiros. Todo esto está de manera transparente. Para ahí. Aquí usted puede checar si el sistema está pagando. Puesto que sí. Está pagando al 1.000%. Vamos a volver al sistema. Tenemos mis inversiones. Recuerda que te hablé de un ROI de 134 días. Cada inversión. Cada inversión. Min inversión. Comisión que te ganes. Cada una de ellas se convierte en una inversión que suma tu capital activo. Y cada una de ellas aplica de manera independiente una de las otras. Mira que te estoy mostrando. Que al llegar al día 135. Las primeras inversiones. Caducan. ¿Por qué caducan? Se terminaron. Ya el sistema trabajó con tu dinero. Y tú a los 134 días. Ya le has sacado. No el 200%. Eso es con interés simple. A nosotros no nos interesa el interés simple aquí. A nosotros nos interesa el interés compuesto. Aplicando el interés compuesto. Que te voy a explicar a continuación. Usted ya le habrá sacado el sistema más del 500%. Por eso que las que se colocan en cero. A nosotros no nos importan. Porque ya le he ganado suficiente. Gracias a Dios por este sistema. Por eso que te lo estoy mostrando acá. Que cada una. De esas mini inversiones. Y grandes inversiones. Trabaja de manera independiente una de las otras. ¿Sí? Aquí te lo estoy demostrando. Tenemos la tecla de retiro. Retirar. Nosotros somos el único sistema. Fíjense que acá te lo dice. Que posee. Un mecanismo de donaciones. Esto lo posee solamente las ONG. Las fundaciones. Sin fines de lucro. Y acá también sin fines de lucro. Porque esto. Va destinado a personas. De bajos recursos. Ya hemos repartido ya. Tres donaciones. A Venezuela. República Dominicana. Y Colombia. Esto se canaliza. A través de un corporativo. De 15 líderes. Donde se toman las decisiones. Se analizan los casos. Y se destina a ese dinero. Y las personas que reciben ese dinero. Tienen que dar pruebas. Y fe. De que han gastado ese dinero. En dicho propósito. Si usted no quiere donar. Que esto es de libre albedrío. Usted le da clic a cero. Si usted quiere donar un 5%. Pues le da clic a 5%. Si usted no quiere donar. Le da clic a cero. Yo no voy a hacer ningún retiro hoy. Yo te voy a dar solo los ejemplos. El sistema. Ya le di clic a cero. Y me recuerda. Que yo tengo una wallet. Que ya yo configure. En cambio de cartera. Se recuerdan. Y acá voy a digitar la cantidad. Que yo quiero retirar. Supongamos. Yo tengo una cantidad. Para retirar hoy. De 152 dólares. Le digo que sí. Pero yo no voy a retirar. Y ya voy a ver por qué. Porque el sistema. Te pregunta. Te vuelve a preguntar. Y te dice. Y te recuerda. Este es el resumen. De su solicitud de retiro. Monto solicitado. 152 dólares. Monto a donar. 0% en este caso. Siempre estamos donando. A causa benéfica. Gracias a Dios. Monto a inversión. 30 dólares. El 20%. Recuerda el sistema. 80-20 que te expliqué. Pues aquí aplica el 20%. Se va a ir. A tu capital activo. Y a tu cartera. Te va a llegar el 80%. Es decir. Que tú nunca te quedas sin dinero. Y el sistema tampoco. Desea. Ejecutar el retiro. No. En este caso no. Porque no me corresponde. Hacer el retiro. Pero ya te expliqué. Cómo hacerlo. Está cancelado aquí. Retiro. Cancelado. Vámonos con la tecla. De equilibrar. De equilibrar. Y dejo de última. La tecla reinvertir. La tecla equilibrar. Te muestra todas las estadísticas. De tu inversión. Acá tenemos. Balance de cuenta. Que tiene que coincidir con equilibrar. Balance de cuenta. Depósitos. Inversiones totales. Inversiones activas. Fíjense que ustedes se preguntarán. ¿Por qué inversiones totales no coinciden con inversiones activas? Pues porque el sistema ya ha debitado. Las inversiones. Que ya cumplieron sus 134 días. Y las que me quedan activas. Son 10.904 dólares. Activas. Me quedan activas. Y me están generando 163 dólares. Diario. Gracias a Dios. Una bendición. Y esto es una muestra de que si está funcionando el sistema. Yo comencé nada más con 30 dólares. Hace 10 meses. Ganancia de hoy. Que es el pasivo diario que me está pagando. Ya me ha pagado 147. Ganancia totales. Bonos. Estos son bonos que me he ganado. Ya te voy a explicar en la página web. ¿Por qué? Comisiones. Y los retiros que yo le he sacado al sistema. Me ha pagado. Porque cada vez que yo retiro el sistema. A mí me paga. Vámonos con la tecla mágica. Reinversión. Interés compuesto. Octava maravilla del mundo. Dicha por Albert Einstein. Bola de nieve. Interés sobre interés. ¿Por qué? Aquí tenemos tres formas de. Hacer el interés compuesto. De manera manual. Recuerda que la cláusula que te expliqué al principio. El mínimo 5 dólares en adelante. Si yo quiero reinvertir 5 dólares. Lo digito y lo envío. Se me va el capital activo. Y el pasivo diario más o menos. Si quiero reinvertir todo esto. Le doy aquí. Clic todo saldo. Y todo esto. 153 dólares punto. 37 centavos de dólar. Se me va el capital activo. Y se me suma. Al mismo. Y me genera más pasivo diario. Si yo lo quiero hacer de manera automática. Yo activo. Yo activo. Esta tecla. Vamos a ver si se colocó. Ah. Ya se activó. Esto aplica cada 24 horas. El sistema. Te va a leer. Que si usted tiene 5 más dólares. Él te va a hacer la reinversión. De manera automática. Lo puedes activar. Pero. A la persona que no nos gusta activar esto. Porque nos gusta estar pendiente de la oficina. Nosotros lo desactivamos. De esta manera te expliqué. Cómo funciona nuestro. Sistema de telera. En el bot. Si usted se va a registrar. Yo te aconsejo. Que primero comience por el bot. Porque. Porque. Del bot. Puedes hacer el enlace. A la website. Ahora nos vamos a ir. A lo que es la website. De un video completo. En el día de hoy. Que te estoy. Dando a conocer. Para explicarte todo de una vez. Y tenga la paciencia. De tu ver este video. Aquí tenemos la página web oficial. Vean que hermosa es. Tenemos para colocarla en los idiomas. Aparte del español. Tenemos inicio. MyCyTorMob. ¿Por qué? MyCyTorMob. Pisto monedas. Acá nos muestra parte del PDF. Este acá es parte del PDF. Que ya te expliqué. Es el plan de compensación. Y nos muestra acá. Una tablita del interés compuesto. Que usted puede acá. Ingresar la cantidad de que usted quiera. Y así. El sistema te lo va a leer. Y te va a decir. Cuanto tú vas a ganar. De manera diaria. Con esta inversión. Está excelente. Te muestra parte del PDF. Te muestra. Contáctanos. A través de un correo. Y. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo le doy registro? Esto es para las personas. Que están dentro del box. Que ya se registraron por el box primero. Yo tengo mi usuario. Lo voy a borrar. Acá. Y vuelvo a la clave. Si usted tiene su Telegram. Usted tiene que registrarse con Telegram. Acá. Si usted por casualidad. Se vino y se registró solo. Sin patrocinador. Pues tenemos varios casos así. Pues. Usted va a rellenar todos estos datos. Pero lo ideal. Es tener un patrocinador. Porque. Su patrocinador le va a decir. Ya va. Primero. Entra con Telegram. Y después hacemos el enlace con la website. Usted le va a dar aquí. Registrarse con. Telegram. De esta manera. En la descripción del video. Te voy a dejar unos pasos. Que tienes que seguir. Para. Tú vas a hacer el enlace. Aquí te va a solicitar un código. Recibirás un código. En su box de Telegram. Para completar su registro. No comparta ese código con nadie. Sencillamente. Aquí se le va a dar. Solicitar el código. Solicitar el código. Y a su box. Le va a llegar. Un código de acceso. Pero. Vamos a volver. Vamos a ingresar. Te repito. Esos pasos. Yo te los voy a dar. En la descripción de este video. De la parte de abajo. Vamos a lo que es ingresar. De una vez. Ya yo tengo mi usuario. Le doy a iniciar. Yo tengo factor 2. Pero factor 3. Vamos a llamarlo. A aplicativo ya. De seguridad. Puedo enviar el código de acceso. Al correo. A Google Autenticator. Que es una aplicación de seguridad. O a mi box. Vamos a enviarlo a mi box. Me va a llegar un código. Por supuesto. Ese código. Usted no lo está viendo. Y lo vas a ver. Porque lo voy a escribir. Eso no tiene nada que ver. Porque usted no tiene mi clave. No. No podrá entrar. 8, 9, 8, 10. Bien. Seguimos acá. Esta es la website. Mi website. Está enlazada con Telegram. Y acá me va a aparecer. Lo que es. Las mismas cantidades. De Telegram. Aquí tengo. 163 dólares. De beneficio diario. Inversión total. 10,904 dólares. Y. Un saldo. Para retirar. Si yo quiero. 153 dólares. Este es el backoffice. De la website. Hermosa. ¿Verdad? Nos ofrece dos idiomas. Acá nos ofrece. Checar nuestros datos. Modificación dos pasos. Cambiar contraseña. Tema claro. Oscuro. Cierra sesión. Etcétera. Acá pegamos la web. La misma wallet. Que tengo en Telegram. Me va a aparecer acá. Porque dice el enlace. Tenemos para hacer la reinversión. Que ya te la apliqué. En el box. Acá funciona. De manera. Sencilla. Tenemos para. Depositar. El sistema te va a generar. Las wallet. De cada. De cada criptomoneda. En la cual tú. Quieres. Invertir. Para retirar. También. Te ofrece las opciones. Acá esto que dice. Únete a nuestra comunidad. En Telegram. En Telegram. Es el canal. Oficial. El chat oficial. Acá te muestra. Cosa que no muestra. El bot de Telegram. Más específico. A. Lo que es. Las acreditaciones. Que te ha hecho. El pasivo diario. Y las pendientes. A mí. Tú me arrestas. 15 dólares. Que el sistema. Tienes que pagarme. En el día de hoy. Me muestra. El rango actual. Yo soy rango plata. Ya pasé oro. Soy rango plata. Me falta todavía. Un 21%. Para yo alcanzar. El rango oro. Dios mediante. Me ofrece. También acá. Ver. El árbol de mis referidos. Toda mi línea. De 6%. Si yo quiero ver. Mi segunda línea. Le doy click. A cualquiera. De estas personas. Están acá. En mi equipo. Y veo. Lo que es mi segundo nivel. Y así. Sucesivamente. Me muestra. También. El nombre de mi patrocinador. Acá. Me muestra. Lo que es. El link. De la web. Para referir. Igual. Si yo tengo. Mi box telegram enlazado. Me van a quedar por debajo. Sin problemas. Acá me muestra. Mostrar todas las estadísticas. Si le doy click. Acá. Me va a mostrar. Me va a mostrar unas estadísticas. De cómo va mi inversión. Retiro. Reinversiones. Depósitos. Inversiones. Bonos. Etcétera. Me muestra. Me muestra. Me muestra toda una estadística. De todo. Mi movimiento. Dentro del sistema. Me muestra. Las últimas transacciones. Si las quiero ver todas. Le doy click. Acá. Me muestra. También. Lo que es. Esto me lo muestra. El bolo. Que es. Los top 20 de inversionistas. Y top 20 de contribuidores. Que tiene que ver. Con las personas. Que más donan. Para las causas benéficas. Me muestra. La moneda. Que acepta el sistema. Con sus valores actuales. En dólares. Si yo lo quiero ver. En otras monedas. Pues. Acá lo selecciono. Me vuelve a recordar. Lo que es. Mi. Mi parte. Para referir. Mi link. De. De referencia. Me muestra. Lo que es. El coinmarket cap. Le doy click. Acá. Me va a llevar. A coinmarket cap. Para revisar. Más especifico. Todas las criptomonedas. Que existen. En el mercado. Que son más de. Once mil. Criptomonedas. Una buena herramienta. Que está fusionada. Con nuestro sistema. Entonces. De esta manera. Te estoy mostrando. De manera completa. Que es. Mice y Trombo. Ya te hablé. De la visión. Te hablé. Del box. Te hablé. Del plan de compensación. Sus cláusulas. Sus sistemas. 80-20. 60-40. Y te acabo de hablar. De. De. La página. Website. Que ya está. Online. Entonces. Bueno. De esta manera. Me despido. Te invito. A pertenecer a nuestro equipo. Cualquier duda. Contáctanos. Por el chat oficial. O en la descripción del video. También estarán. Estarán mis datos. O los datos del sistema. Entonces. Estamos a la orden. Y muchas bendiciones. Que pasen feliz tarde. Feliz día. O feliz noche. Bye. My Easy Trom Bot. El único bot. Que cumple y paga.